Desde Los Frailes City, respaldado por Químico, Ultra Mega, Linton, El Demente, vamos allá de una vez Fuego, Mega Music, Ultra Mega Music, Master Music, 46, vamos allá Pero son gente dura eso, sí Hay algunas razones, pa' yo rendirme y enganchar los guantes Pero hay muchas razones, más pa' yo seguir adelante No he completado la tranza, todavía estoy forzando Sigo de pie y confesé que el momento está llegando Es que yo nací en cuero y tengo ropa pueta Que esté prendido, yo sé que a muchos les molesta Lo llevo de cora igual que loñeta Tengo mi trayectoria, es su maldita madre al que no la respeta Hay que dame gangorra, mi liriqueo es moderno De grano la balanza, con el peso de mi cuaderno Soy clásico como busca pie y tumba gobierno Por su maldito mal vivir se van a quemar en el infierno Hay una voz que me dice, breo, por ahí no doble Tengo la mente macabra pero mi corazón noble Antes de llegar diciembre de balas te dan el doble A tú el que me ha hecho daño, que papá Dios se lo cobre Esta buena vibra a mi nadie me la va a dañar Por eso aparto al que me viene con negatividad Corro solo, muero solo, le llegué que no hay maná Por mal toque yo te puedo caer como guanabana Me dijeron que sos mío, pero le llegué a su plan Aquí nadie está en nachino, no me vengan con chofán El barrio está caliente, los menores dan corriente Y hay gente que por otra gente están haciendo 20 Que el que atracó y te conocía, no te quejes Es que la necesidad tiene la cara de reje Se tiran la gente y yo no le estaba roncando Me avisan cuando venían por la Duarte con Obando En mi bloque todo el mundazo vive haciendo avería Y en el Dicam tienen foto hasta de la yema mía Le entran a tiro a los cilindros Se tuvieron que devolver y están diciendo Que fue en los tigres de la respaldo Diez, yo paro trancao, la cuarentena respetando Es que el coronavirus, demasiada gente está matando Hay huevo en todos lados, pero es lo que esta vaina pasa Si tú no haces en la calle, mejor quédate en tu casa Ahí saco mujeres que salen a hacer nada en la calle Los tigres mediante Sí, haciendo nada, pónganse pa' lo suyo Oye, que lo que es, esto va pa' gente que son falsas también Tú sabes, que salen a uno, andamos gente Yo A ti que me saluda Y poquita mente no sabiendo que todita yo me la llevo A mí no me hagas coro Que yo no quiero para nuevo Va de ahí pa' otro lado, gallina, pone sus huevos Mi maldita vida es mía y al que la quiera llevar Que me ayude a reír Ya que me quiere hacer llorar Que si va a hablar de mí Le va a poner cachú Que sea del caro Por ejemplo De la famosa, claro Aunque tú me veas Durmiendo parado No me coja pena Que yo soy un desgraciado Ni el diablo me hace caso O sea, jueves se lo he llamado Pa' que pase a buscarme Pero no me ha contestado Yo sé que Dios me cuida Y quizá por esa razón Que sigo respirando el maldito aire de este mundo Yo nunca he sido feliz Aunque siempre me estoy riendo Si alguien me traiciona No crea que me sorprendo Soy el peor hijo El peor nieto El peor padre Una basura que no tengo Ni a dónde dormir He luchado más que John Cena Que la roca y ya veneno El otro día cogí un pique Y casi me enveneno Tu maldita madre a todo Doble cara, cuqui, ca Que pasa Que me beneficio Me fingieron su amistad Subestima mi talento Sabiendo mi potencial Azaroso No prestan batea Ni dejan lavar Tengo el corazón más sucio Que la caña guajimía Muchos que están sonando Pero con la letra mía Diferente melodía Perico Tú estés la mía Voy pasando Soy el tren Y si te arroyo Buena mía Yo Hay que respetarme Yo Arrodillarse Y un concierto Cántame Está bien dura Tu pinta Popacame Pero esto es rap De belleza No es un centamen Es que no pueden Superar mi potencial Raperos que mandan fuego Pero son artificial Lamentablemente Mi panal Soy el bolón Que no te gusta Y que lo tienes que chupar Raperos completos Con complejos de empanada Lucho pa' ser alguien Porque vengo de la nada Yo sé que tú no lo esperabas Esco Estoy igualito que el alfa Cada vez que suelto el ava No importa quién me patrocina Tírame le conviene Pero no le combina Ahora hay un drink en tolequina Antes era paria, marquesina Con playero y donchesina Me burlo del sistema operativo Me contagié de racos Y un beat sin preservativo Lo que vivo lo escribo Y procura que no te halle Cuando haga mi operativo Es lo que es, co Duro, duro Sabe, mira Aquí nadie va a hacer Más de lo que hizo El nuevo papá Oíde Yo estoy aquí A por estos menores Claro Que tienen que respetar La familia Ultra Mega Music Lo que es la Piconciente Mega Music Matter Music for it Sí Ya No hay que hablar mucho Seguimos Te entiendo hermano Que Para estar con esos tigres Hay que tener letras Oye que lo que es, co Y ser real Oye que lo que es, co Logre titán seteado Atrás de una brecha Pa romper La calle no me deja Y por eso me quité Cuando frenan Estaba fumando Pero lo boté El comandante Pregunto ¿Y esto? Le dije de usted El movimiento Ha dado un cambio drástico Ahora hay más raperos Que fanáticos Pero se derriten Como el plástico Porque carecen de flow Y de lexico Yo no sé Que es lo que habrá Que hacer con estos panchos Si es por el movimiento Yo la mano me la mancho Dime Voy al patio Desentierro Y me la engancho ¿Cuáles son? Pa tírame allá Mimo a su rancho Más chicles que un bubalú No hay que darle mucha luz Háganlo que ustedes quieran Que yo estoy con el balbú A mí no me importa Que venga con tu manada Porque yo bajé Y no fue puesto de empanada Me voy a colar con un café Y exploté como una granada Y en mi cuadro No hay más peine Que la misma fuerza armada Si quieren no me la den Yo mismo me la doy Doy como musicólogo Ahora soy un roll roy Habrá un paso que lo piso Aquí porque Dios quiso Un nuevo compromiso Y te aviso en un par de meses Dime de qué presume Y te diré de qué carece Hay gente que vive feliz Abajo de un puente Amanecen en la obra Desorientado dando zozobra Al que la debe Papá Dios Que se la cobre Envenenado por una cobra Y todavía sigo vivo Se nota cuando escribo Que relato lo que vivo Acuérdate Tengo un picante pa' tuer Que se ponga chivo Y no hay efectivo Pa' pagar ningún recibo Soy de barrio nuevo La capital de los frayles No he empezado la película Estos solo son los trailers Cada vez que suelto En esta vaina voy de abuso Busca un tente allá Ve a ver si la gallina puso Hablan demasiado Y el tigre no abunda Porque cuando el que echa el ronca Se roban la segunda Y esos códigos Son muy avanzados pa' ti Soy un rapero En peligro de edición Como hermana dice Ayer no me pegué Pues porque no la han visto Esa mierda que ustedes dicen Yo hace mucho le escribí Y ahora tú quieres Que te la den como delincuente Porque me atracaste un par de enteanos Y le diste a cien al teniente A mí no me de con esa Que yo sí que doy corriente Tú ha matado sacos de gente Solamente en tu mente Y todo el mundo es guapo En los discos y en los videos Ya saqué rayitas Por los dos ponte y meneo Llevo mucho tiempo Matando en este meneo Yo rapeaba Cuando me daban recreo En el liceo Yo no cojo de esas De aquellas Ni de ninguna Mi letra pa' el coronavirus Son una vacuna Muchas cosas raras Están pasando en el sistema Se me prendió la antena En plena cuarentena Y entonces ¿Qué es lo que? Vamos a rapear ¿Cuáles son los más duros? Conmigo van a gotear No tengo que hablar mucho Ya la vuelta está ascendida Tengo un chucho de letra Y bajé dándole golpear Yo ando en lo que sea Yo lo que no ando en gente Ya le di mucha luz Y está muy cara a la doventa Después que está hecho Dime pa' qué darle mente Yo siempre bajo frío Aunque soy de un barrio caliente Pero bien Bien caliente Bien caliente Scott Oye El quinquillero Reventó Sí El papá reventó Musicólogo reventó Que también es familia Te toca a ti Va a reventar a Plava Va a reventar a Jason Te toca a ti Te toca a ti Te toca a ti Yeah Yeah Yo me levanto temprano Patas activo primero Porque hay cótomos Que les gustan mangas A su mañanero La esquina está fría Pero mientras tanto Los chivatos no se han ido Por ahí quedan unos cuantos Empecé con media onza Y ya mangué una libra Hacia cualquiera El bolsillo se le equilibra Mojo a los vecinos Por eso es que no molesto Y hago leño más chiquito Para que él viene de completo Tranquilo, quieto Siempre que estoy hociando Otro episodio De lo que en el barrio Está pasando Quiere calidad Yo no tengo contrincante Esta mermada dinero Con tanta insolante Los fines de semana Disparo un blanco de camita Y no vendo piedra Porque el crackero Es muy sosobrita Estoy frío Con los cilindros De sony hablar Lo que la institución Le da mensual Se lo doy semanal Ahí se ve un sacado Que huele más que un perfume Culpable de que yo venda Es tú el que consume No me le resta Y sume Que esto está morto Vene Y lo dejé sin cortes Pa' que mi bloque Frene Hago mi misión Sin pararle a la dirección Todo lo que pasa en el barrio Yo lo convierto en canción Muchos están en prisión Pero porque roncan A unos se la encontran Y a otros se la pegan Tengo un Alcatel Rastreado por el Indotel Y un menor trabajando Que me lo mangan ayer Al Cótomo fiel Yo le doy su regalito He cometido mil delitos Y todavía sigo invito Sin ficharme Porque a la hora de llegarme Los satélites que tengo Dan un toque Pa' avisarme Yo lo burlo tanto Que hasta loquillo Los problemas se resuelven Con rabia Los líos con los bolsillos Sigo sencillo Apoyo el lema no bulto Mi respeto pa' secretos Para mí no hay nada oculto Me doy el lujo En rato do' lo dibujo Yo escribo y monto los voces DJ Skoll lo produjo Real no bulto Real no bulto Make good music Químico ultra mega Ultra mega music Master music 46 No bulto Duro Lento El de mente Tienen que mamar Jincabo en doblo de ocho Ay si Obrigado Obrigado No bulto No bulto